Pasamos entonces al tercer punto del orden del día, proposición no de ley relativa a impulsar medidas específicas para evitar el acceso y consumo de contenidos pornográficos por menores presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la iniciativa, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra señora Fernández. Gracias, señora presidenta. Miren, la pornografía es la presentación explícita del sexo que busca producir excitación sexual. Esta es una definición aséptica de lo que es el porno, pero, sin embargo, esto es en sí mismo un fenómeno que va mucho más allá. Hoy en día, todo el mundo tiene acceso a Internet, también los menores, y uno de los posibles usos que se da a este espacio es el ver vídeos o material pornográfico. Además, la navegación en Internet es anónima y no tiene límites apenas. Esto hace que Internet sea el principal canal de distribución de porno. Señorías, hoy ya existen estudios que demuestran que la pornografía tiene un impacto en las conductas sexuales de sus consumidores y, además, esto tiene una enorme relación con la cuestión de género. ¿A qué se acercan los menores cuando consumen este tipo de contenidos? Pues, miren, si nos ceñimos al contenido más común, podemos ver prácticas sexuales de riesgo, descontextualización de la sexualidad propia y ajena, la simplificación, la inmediatez y, sobre todo, la cosificación de las mujeres. Evidentemente, se trata de un caldo de cultivo no muy favorable para construir relaciones interpersonales sanas e igualitarias. Además, la sexualidad en Internet no se circunscribe únicamente a la pornografía, sino que las propias redes sociales de uso habitual ya dejan espacio a claves sexistas que están muy relacionadas con la exposición y la explotación económica del cuerpo, en muchos casos por parte de menores o personas muy jóvenes, especialmente mujeres. Desde la exposición sexualizada en fotos o vídeos hasta el cobro por imágenes explícitas en redes sociales de pago, Internet ofrece muchísimos soportes que usan las lógicas del machismo y de la prostitución bajo una falsa pátina de libertad que es, en muchas ocasiones, una peligrosa exposición de personas vulnerables. Miren, si nos referimos particularmente a las primeras etapas de la vida, es indiscutible que la forma en que los menores se relacionan en Internet tiene un impacto en su desarrollo. Internet no es una realidad paralela, es sencillamente una esfera más de la vida. En relación con esto, es importante recordar que ya existe toda una generación de pornonativos, que somos aquellos jóvenes que hemos tenido acceso a la pornografía desde las primeras etapas de la vida, antes incluso de recibir formación afectivo-sexual o de tener relaciones sexuales con otras personas. Es un hecho que la pornografía ha entrado a formar parte del desarrollo de la sexualidad y creo que debemos preguntarnos lo siguiente, ¿qué se consume cuando se consume porno? Pues miren, hace falta un barrido fugaz por la red para darse cuenta de que la pornografía más accesible y visitada presenta al hombre como protagonista de las relaciones sexuales, como un sujeto que no puede reprimir sus instintos y que además siente la necesidad de desfogarse sobre una o varias mujeres. Las escenas de violencia, degradación, racismo y dominación son muy abundantes en la red. Por cierto, el deseo femenino está silenciado y se centra en el varón. Pareciera que la pornografía satisface un imaginario común que tiene que ver con ejercer violencia y dominación sobre las mujeres. Haciendo referencia a datos concretos, me gustaría decirles que el estudio Información Sexual, Pornografía y Adolescencia, publicado por Save the Children en septiembre de 2020, recoge que siete de cada diez adolescentes reconocen consumir pornografía de forma regular, que más de la mitad reconoce haber accedido a pornografía al menos una vez entre los seis y los doce años y, si llegamos por sexo, nueve de cada diez varones reconocen haber consumido pornografía y este dato, que esto también me parece significativo, se reduce a la mitad si hablamos de niñas o chicas. Me gustaría volver a insistir en esta pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de porno? A continuación, voy a leerles los títulos de alguno de los materiales pornográficos más comunes en Internet. Señorías, siento herir su sensibilidad, pero creo que esta forma de misoginia debe ocuparnos políticamente. Trío sexual con dos chicas guarras. Me follé a mi hermanastra adolescente, no lo pude resistir. Semental negro para puta latina. Obediente colegiala, cumple con todas las peticiones de su profesor. Compilación de mamadas con corrida en la cara. Día del padre. She loves to get used. Adolescente se lo traga todo. Sementales revientan a una atractiva adolescente. Zorras japonesas reciben leche en la cara. A esta zorra caliente le gusta provocar. Probando a esta zorra en un gangbang. Buena follada en grupo con dos zorras. Miren, no se trata de prohibir o moralizar. Se trata de analizar patrones, identificar estructuras y educar ciudadanos y ciudadanas libres e iguales. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señoría. Se han presentado enmiendas. Es ahora el turno para los grupos parlamentarios que han presentado las mismas. En primer lugar, y por un tiempo de tres minutos, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señora Jiménez. Gracias, presidenta. Señorías, proposición de ley que es totalmente no de ley, que es necesaria, porque sí que hay que impulsar medidas específicas para evitar ese acceso y consumo de contenidos pornográficos por menores, tal y como la proponente nos ha expuesto. Nosotros hemos presentado una enmienda que hace referencia a la necesidad de impulsar una campaña de sensibilización a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, sobre los riesgos del consumo de pornografía en adolescentes y garantizar el estudio con carácter transversal de la educación afectivo-sexual en todos los centros educativos financiados y sostenidos por fondos públicos en los términos previstos en la ley de educación. Creemos que eso enriquece lo que es la proposición no de ley presentada, cuyo objetivo compartimos. Lo compartimos porque, igualmente, el estudio que nos presentó Save the Children hacía referencia también a la dificultad o a la edad del primer contacto con el que los menores tienen contacto con la pornografía y más del 8,8 por ciento de quienes participaron en su estudio lo habían hecho a los diez años. Tenían ese acceso a la pornografía y puede tener su origen en un tipo de violencia online, como es la exposición involuntaria a material sexual o exhibicionismo. Los datos con los que contamos, porque, igualmente, se hacía referencia al consumo de la pornografía por parte de menores, se destacaba que siete, igualmente, de cada diez menores, como ya se ha dicho, hacían un uso de este contenido de una manera frecuente y que el 99 por ciento del contenido que es consumido es gratuito y el 94 por ciento se realiza a través del teléfono móvil. Compartimos la propuesta, nos han informado que van a aceptar mucha enmienda y, además, hoy quiero hacer referencia a que hemos aprobado justamente la ley de violencia contra la infancia, que es una ley en la que los distintos grupos parlamentarios a los que hemos contribuido hemos hecho referencia y se hace una referencia expresa dentro de lo que son las formas de violencia a abordar lo que es la pornografía infantil, ya que todas las Administraciones estemos implicados en un uso adecuado de Internet y poner cortapisas a esos usos de riesgo de los que esta PNL se está proponiendo. Por lo tanto, creo que vamos en la misma línea y mostrar nuestra posición a favor de la misma. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señoría. Es ahora el turno para el Grupo Parlamentario Vox, para que defienda su enmienda. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora presidenta. Pues, en esta proposición… Nos vamos a abstener porque, por un lado, estamos de acuerdo en que hay que proteger a la infancia de la pornografía. Creemos que la pornografía denigra al ser humano, distorsiona el concepto de sexualidad y, además, crea adicción. Los adultos son libres, por supuesto, de consumirla o producirla, pero creemos que, por supuesto, que a los menores hay que protegerles de esto. Pero la cuestión es que, aunque suene muy bonito que esto está a proteger a los menores, ustedes, por un lado, condenan la pornografía, pero no porque sea intrínsecamente mala, sino porque consideran que es machista, porque para ustedes todo es machista. No sé si saben, yo lo digo porque conozco el tema, pero no como consumidora, pero que hay muchos tipos de pornografía. Y hay pornografía para homosexuales, hay pornografía para lesbianas, hay pornografía para distintas preferencias sexuales. No todo es machismo, señorías. Y esto nos lleva al otro punto de su propuesta, que, bueno, como he dicho, estamos de acuerdo en que hay que proteger a la infancia del acceso a la pornografía, pero es que ustedes, a cambio, quieren impartir educación sexual a los menores. La educación sexual de la que ustedes hablan y que también está incluida en la ley de infancia que se ha aprobado hoy, por desgracia, en el Congreso es, en realidad, corrupción de menores. Entonces, ustedes no quieren que los menores accedan a contenidos sexuales por Internet porque ustedes les van a impartir esos contenidos sexuales. Ustedes, con esta intención de la educación sexual a los menores, pretenden sustituir a la pornografía y atentan con el artículo 27.3 de la Constitución, que vela por el derecho de los padres a educar a nuestros hijos según nuestros valores y nuestra conciencia. Así que nos vamos a abstener porque estamos de acuerdo en que hay que proteger a los menores de la pornografía, pero, por supuesto, que ustedes no pueden poner sus manos en nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señora Toscano, si me permite. Ya hemos tenido esta conversación en alguna otra oportunidad, pero me gustaría pedirle una cosa y es un ruego que le hago. Yo soy una mujer, mi sexo es femenino, soy la presidenta de esta comisión. Sé que me va a decir usted que también está admitido la otra variante masculina, pero como yo me siento mejor porque es mi identidad y soy una mujer y soy presidenta de esta comisión, le ruego, por favor, que cuando se dirija a mí, se dirija diciéndome presidenta. Se lo agradezco. Es una cuestión personal. La entiendo y entiendo que usted tenga la preferencia, ya le dije que es correcto el participio activo y entiendo que usted prefiera, porque usted, por sus gustos personales, prefiere que se la llame presidenta, pero a mí tampoco me gusta que me llamen fascista y me tengo que aguantar, así que usted se va a tener que aguantar también. Pero ¿sabe qué pasa, señoría? Que no es una cuestión de aguantar o no, porque yo a usted no le he llamado fascista en ningún momento. Libertad de expresión, señoría. No, señoría, señoría, permítame. Es mi derecho, es mi derecho el pedirle a usted que se refiera a mí por el sexo que me define y soy una mujer. Simplemente por eso y terminamos ya este diálogo. Gracias, señoría. Gracias, señora presidenta. Hoy hablamos de una cuestión que se ha abordado esta misma mañana en la ley de protección a la infancia contra la violencia. Y está claro que a los menores hay que protegerles. El Partido Popular, de hecho, esta ley aprobada esta mañana presentó un importante número de enmiendas, precisamente con el objetivo de que estén protegidos y que los entornos digitales sean seguros para la infancia y para la adolescencia. En línea con lo que el barómetro de Family Watch o Save the Children arrojan datos que nos alarman, como los que hemos escuchado en intervenciones que nos han precedido. Sin duda, el saber que ocho de cada diez hogares considera que controla lo que visualizan los menores en Internet y que el 78% establece reglas de uso y horarios creo que también es importante. Pero es cierto que el acceso a contenidos para adultos, lo que es la pornografía, preocupa cada vez más a los hogares. Sigue considerando que los menores acceden de manera muy sencilla a estos juegos de azar, también videojuegos y a estas imágenes. Y que el 15% de los hogares afirma que a su alrededor tienen personas con problemáticas derivadas de su uso excesivo e inadecuado de Internet, personas menores. El 65% de los encuestados reconoce que durante el periodo de confinamiento se ha cedido precisamente a contenidos para adultos. Pero una medida clave que considera Family Watch es que el 74% de las familias aprobaría que cuando se contrate una línea de Internet esta venga por defecto con limitación de acceso a determinados contenidos, pornografía, juegos online, etc. Y esto sería una manera rápida y sencilla de conseguir que sin tener un conocimiento elevado a Internet los padres puedan proteger a sus hijos y evitar que accedan a contenidos que en nada ayudan a su desarrollo como personas. Y como yo decía esta mañana, en países como Francia e Italia ya se ha implementado y España debería seguir el mismo camino y en línea con lo aprobado precisamente esta misma mañana en la ley a través de una enmienda del Partido Popular. Y que también en esta PNL lleva precisamente una transacción en ese mismo sentido. Consideramos también, y así hemos enmendado esta PNL, que hay que diseñar un plan de actuación a nivel estatal orientado a responder a las necesidades concretas que se hayan detectado en temas de ciberacoso y demás formas de violencia a través de las redes. E igualmente la importancia de la formación adecuada del profesorado, del alumnado, de padres y madres y demás miembros parte de la vida socioeducativa de los centros para ser capaces de afrontar los problemas y situaciones y proporcionar una formación adecuada en el dominio de las competencias de las TIC. Y, por tanto, espero que apoyen o que contemplen estas enmiendas a esta PNL, porque sin duda será enriquecida. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Pasamos ahora al turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Aguirrechea. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo no voy a hablar en lenguaje como si viéramos en otra galaxia, como he escuchado aquí, pero, bueno, de todas formas yo también tengo alguna serie de dudas. Yo creo que es una cuestión de metodología. A ver, yo no voy a entrar ahora en un debate sobre la pornografía, porque no creo que no es ni el momento ni el lugar oportuno y porque esto exige un debate amplio, profundo y serio. Pero si el discurso, si estamos en la Comisión de Igualdad y se presenta esta proposición o de ley, es porque el proponente considera que tiene algo que ver con la desigualdad. Si tiene algo que ver con la desigualdad, da igual niños, mayores, personas ancianas, hombres o mujeres. Es decir, es una cuestión de desigualdad. Por lo tanto, habría que tratar el tema de la pornografía. Pero en el petitum, si pedimos el tema de la infancia y la adolescencia, quizá, entonces, no es la comisión correspondiente la que debería tratar este asunto, sino que sería la comisión que trata el tema de la infancia y adolescencia. Por lo tanto, creo que ahí sí hay una cuestión que es la parte expositiva. Es una denuncia clara de la pornografía, por considerarla, como hemos dicho, una cuestión que ataca precisamente a la igualdad y a los derechos de las mujeres, etcétera. Pero la parte expositiva se centra solamente en los menores. Por lo tanto, yo creo que ahí sí hay una cuestión que hay una especie de distorsión entre lo que se explica y lo que se pone. Y, claro, entiendo que lo que se pone es porque, evidentemente, no podríamos entrar aquí a prohibir, de alguna manera, al público adulto cuando tienes la libertad para consumir lo que esté inoportuno. Dicho esto, también creo que en la parte puramente dispositiva, y no está la proponente aquí, y ya sé que no tiene un turno de réplica, pero es que creo que o no está bien explicitada o yo no entiendo bien. Cuando dice impulsar una protección reforzada de los y las menores para evitar su acceso a la pornografía, ¿qué estamos diciendo? ¿Que hay que impedir que los menores accedan a la pornografía o hay que impedir por medios, de alguna manera, telemáticos e internet, que exista ese acceso a la pornografía? Es que eso es lo que no entiendo bien y que es lo que pretende la proponente. Si lo que tenemos que reforzar es la educación de los menores para que no tengan que acceder, o tengamos que utilizar métodos coercitivos para que el acceso sea un impedimento, o ya no debe de existir oportunidad ni siquiera por medio de los PINs o lo que fuere para que los menores no tengan acceso a. Me gustaría que poder…, porque creo que es diferente y creo que son dos cuestiones que tanto una como otra podrían ser válidas, pero no queda explicitada. Evidentemente, con la segundo punto no tengo ningún problema. Me parece que es algo que ya se está haciendo en muchos sitios y que espero que se siga haciendo, porque, evidentemente, necesitamos jóvenes formados con una cuestión en torno a la sexualidad sana, clara y sin ninguna cortapisa, independientemente de la libertad que cada uno tenga de ejercer su sexualidad como mejor estime, sin imponer nada y sin impedir los derechos de ninguna otra persona. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, señoría. Es ahora el turno para el Grupo Confederal de Unidas Podemos en Común…, Podem…, perdón, Galicia en Común. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, presidenta. Si me permite hacer un apunte previo con un término, ya que, además, a esta proposición, entre otras cosas, una va a hablar como madre. Antes escuchábamos una exposición respecto a la maternidad por parte del Grupo Parlamentario Vox. Como madre no veo la maternidad como algo esencialista. Como feminista considero que no es el vínculo de la maternidad, sino una cuestión de construcción cultural, la que genera una desigualdad económica entre mujeres y hombres. Pero, más allá de eso, me parece muy preocupante que el vínculo de la maternidad lo haya estado fiando a la relación que se establece durante nueve meses de gestación, teniendo en cuenta que también hay madres que son exactamente igual de madres de adopción y de acogida. Y me parece que, de hecho, eso invalida toda una argumentación absolutamente desfasada que no responde a la realidad de las familias de ahora, que están generando vínculos igual de fuertes, siendo madres de adopción o madres de acogida. Y poner eso en duda, y poner esa maternidad en duda, me parecía bastante grave en el siglo XXI. Entro en la cuestión. Quiero agradecerle a la portavoz que ha presentado esta propuesta en primer lugar el rigor con el que él ha tratado. También los informes en los que se basa el grupo proponente para esta iniciativa, que ya adelanto que vamos a votar de manera favorable. Tanto el informe de Save the Children, pensamos que este tema debe tratarse con rigor y, además, no es tan extraño que si nuestra ley audiovisual, tanto la que vendrá como la vigente actualmente, ya recoge para los medios de comunicación, incluyendo los medios comunitarios, una regulación en este sentido, no tengamos una regulación en otro tipo de plataformas que ya nuestra legislación tiene que acoger y tiene que comprender. Por lo tanto, esto es necesario. Y, además, decía que iba a abordarla también como madre, porque se supone que la edad a la que los niños, las niñas comienzan a ver porno son los ocho años, que es justo la edad que tiene mi hijo. Y, desde luego, me preocupa cuando, mientras tanto, hay una iniciativa para estar impidiendo lo que sí es una formación necesaria en una educación sexual o afectivo-sexual o como la queramos denominar en nuestras escuelas, tanto para los hogares donde se habla de esto como, quizás, especialmente para los hogares en los que no se habla de esto. Escuchaba a la portavoz de Vox decir que el problema que teníamos con el porno es que era machista y no que fuese esencialmente malo o consustancialmente malo. Entonces, mi pregunta sería si de lo que estamos hablando es que el sexo es malo, hablarle de sexo a niños y niñas es malo, porque no veo ni los crucifijos ni la bandera del aguilucho para que estemos en una década que, desde luego, no es la que estamos viviendo. Me parece que es un recorte de perspectiva, de derechos y de libertades que, encima, en una comisión de igualdad ya ronca la maera, que decimos en Asturias que lo estemos escuchando. Un único apunte –y acabo ya, presidenta– que no hemos visto necesario poner como enmienda, porque no dudamos, además, de la voluntad y perspectiva del grupo proponente. Entendemos que esa educación afectivo-sexual tiene que ser desde una perspectiva feminista y que, además, tiene que trascender la heteronorma y que tiene que dar la oportunidad a niños y niñas a que vivan en un futuro, cuando consideren su sexualidad, sin ningún tipo de sensación ni de fracaso, ni de culpa, ni muchísimo menos de miedo o de obligación o de coerción. Así que vamos a votar favorablemente y agradecemos esta iniciativa. Muchas gracias, señoría. Finalmente, me gustaría saber si el grupo proponente de la iniciativa va a aceptar alguna de las enmiendas que se presentan. Sí, aceptamos la enmienda de Ciudadanos y rechazamos la enmienda del Partido Popular. Muchísimas gracias, señoría. Pasamos entonces al punto cuarto del orden del día, proposición no de ley sobre la perspectiva.